Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Feliz domingo tengan todos ustedes. El día de hoy es domingo 6 de marzo del 2022. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va en este dominguito? Por aquí yo ando comenzando este video. Por aquí por la mañana son las 8.49. Bájale, papá. Está bien recio. Papá, bájale. Bueno, les platico. Aquí andamos por la mañanita preparándonos. A mi esposo le estoy preparando un jugo de zanahoria con betabel. Es muy bueno este jugo. Melani creo que me había dicho que también para la anemia estas dos combinaciones de zanahoria con betabel era muy bueno. Yo a Melani sí se lo doy entre semana, no mucho. Eso sí les digo, no es bueno este jugo. Tomarlo varias veces a la semana. Una vez, dos máximo está muy bien. Pero si ya ustedes lo toman mucho también no es muy bueno tomarlo tanto. Aquí ya le hice el juguito a mi esposo, betabel y zanahoria. Anteriormente, o es lo que uno cree, yo creo que siempre, que los jugos salen súper carísimos. Pero créanme que no sale nada caro este jugo. Esta bolsota grandísima de zanahorias no cuesta ni 4 dólares. Miren, es una bolsota grandotota. Que sí se ocupa bastante zanahorias para hacer un vaso de jugo, pero no sale caro hacer un jugo. Yo, uy, hace un buen tiempo yo le hice a mi esposo para hacer unos jugos así del extractor. Y decíamos, no, pero va a salir bien caro. No, pero no. Y no lo hacíamos. Y ya que estoy mirando, miren, es un bolsón. La zanahoria no está para nada cara. El betabel no me acuerdo cuánto me cuesta, pero betabel nada más le pongo, como a este jugo le pongo unos 2, betabel. Y ya está el juguito. Ahorita les voy a mostrar a ver cuánto nos va a salir. Yo pienso que nos sale bastantito para dos personas ese jugo. Déjame servirlo. Vasitos, me gusta servirlo en los vasos cristalinos. Y otra cosita les cuento que yo, en vasos, ya no voy a gastar jamás en vasos. Bueno, por ahí me van a criticar, pero bueno. Yo les platico. Yo tengo unos vasos bien bonitos. Unos vasos bien bonitos que son estos, miren. Qué bonitos vasitos, ¿verdad? Hasta estos los andamos comprando así en la Walmart o así porque tienen como figura de que tiene tapadera. Y sí, estos tienen su tapadera, como muchos de estos. Y ahorita les voy a decir de dónde los consigo, miren. Tanto puede ser un vaso como puede ser un botecito para la salsa. Ya ven que uno hace su salsita, si la quieres conservar en el refri, pues también tiene su tapita. Miren, como ayer que hice la salsa. Aquí tenía, pero aquí me preparé otra salsa. Que esta es salsa en aceite y yo la pongo ahí en mi pantry. Esta no se echa a perder porque es a base de aceite. Y miren, me sirve para las salsas. Si pongo salsa en el refri, se conserva tapadita, no ocupa tanto espacio. Y también lo utilizo de vaso para tomar. Estos vasos a mí no me cuestan nada. Me salen gratis. Ay, déjenme moverle poquito porque... Para que se mezcle. Me salen gratis. ¿Por qué? Porque estos vasitos son... Yo los lavo, los limpio. Son los vasos de... Donde yo compro la crema de cacahuate. Este es para mí estos. Son los de la crema de cacahuate. Estos. Por si tienen la duda de dónde les salen tantos y gratis. ¿Dónde están? Miren. Aquí estoy. Ay, ay, ay. En mi pantry. Estos, miren. Como yo, ustedes sabrán, yo hago mi licuado de avena. Yo le pongo crema de cacahuate. Y trae estos, miren. Están bien bonitos. Estos botecitos solamente se le quita esto. Se limpia. Que se le quite todo esto. Y queda como un vaso perfecto. Estos yo los aguardo seguido. Se me acaba y los lavamos. No se fijen en el cochinero. Porque por ahí ven, si miren nada más qué cochina, qué cochinero tiene. Esto es de ayer. Es ahorita por la mañana. Así nos amanece. Sucio. Algunas superficies. Aquí sí está más suciecillo. Acá no hay mucho, miren. No hay mucho. Déjame poner las zanahorias aquí en el rey. Ahí. Y les digo, pues aquí está ya el juguito. Para mi esposo. Anda limpiando acá afuera, acá atrás. Que tenemos un cochinero. Miren, pues voy a trasplantar esta plantita. Porque solamente la metí adentro. No la puse ahí. Siento que está chiquita, pero después si se hace más grande la pongo en otra. Pero por lo pronto la que tiene ya está muy pequeña. Se me marchita bien seguido de que le hace falta agua y la voy a poner aquí. Y esta, yo los cuidados que les doy, pues les diré que no son muchos. Yo no la estoy regando. Solamente ya cuando veo que ya sus flores están marchitando así. Le pongo agua. Y mientras tanto yo no le pongo agua. Solamente cuando sus flores y sus hojas se marchitan. Le pongo agua, se vuelve a alegrar. Y ese es el cuidado que yo le estoy dando a esta. Y está bien bonita. Como la traje. Está igualita. Está echando mucha florecita, botoncito. Ahí en la parte de abajo. De estas, cuando yo estaba en México, tenía de todos colores. Blancas, rositas, rojas. Ahí tengo una foto. A ver si le encuentro esa foto. Que le saqué a Melanie en el árbol. Que mi esposo mismo como allí me acomodó unos... Eran unos pedazos de tronco, ¿verdad? Me acomodó unos pedazos de tronco y yo allí ponía mis... En un árbol, estas. Así que déjenme trasplantarla para que ya esté aquí. No se me seque tan... Tan pronto vamos a ponerle tierra nueva. Tierra que tengo que compré. Siempre que vayan a trasplantar una plantita, traten de comprar tierra. Porque esa tierra está abonada y dura seis meses lo de la abonada. Para que su plantita vaya así. Igual de bonita. Porque si le ponemos tierra vieja, pues no. No, la plantita de ahí no va a pasar. No se va a poner más bonita. No va a crecer, no. No se le va a notar pues que está creciendo. Ya después a ver si se me hace más como más zamponcita, más grande. A ver cómo va. Pero por lo pronto ya aguantó. Ya tiene yo creo más de unas... Dos semanas o más. Ya aguantó. Ya aguantó la plantita. Así que pues sí. Vamos a cambiarla de... De maceta. Y allá está mi esposo que está... ¿Qué estás afilando la... La motosierra. La motosierra. Allá está afilando la motosierra. La motosierra y... No tenía filo, pero... Ya le... ¿Eh? Trae los calzones del chapulín colorado. Ahí se te alcanza. Pues ahí se ven. Los del chapulín. Son las panty medias. Muy rojos. Muy rojos. Bueno, los dejo. Ven, dejen hacer esto porque hablo mucho y no hago nada. Ya mi plantita ya la puse en la maceta. Y ahora voy a plantar estas. ¿Cuánto tendrán? Yo creo alrededor de un mes ya. En agua. Ya tienen su raicita. Las voy a poner en esta macetita. ¿Dónde la dejé la macetita? La macetita esta. Esta macetita que es de la... De la que acabo de sacar. De las flores. Aquí la voy a poner. Porque no son muchas. Y quiero ponerlas en una maceta pequeña. Y ya cuando vayan como... Haciéndose más. Que esté más grande la pongo en otra. Pero por lo pronto siento que esta está bien. Para esas. Estas si ustedes quieren reproducirlas. Pues solamente cortan unos pedacitos. Los ponen en agua. Y ahí van a ir echando raicita. No importa que tan pequeños sean. Miren los pedacitos. Esta todavía no la voy a poner yo creo. Ese estaba bien pequeñito. Miren ahí he hecho su raicita. Voy a estar plantando los que ya tengan más raíces. Que estén más grandes las raíces. Pero siento que esos pues ya pasa. Pero de todos modos. Ahorita voy a ver a ver cuáles. Y a ver cómo me queda. Esta. Así quedó. Ya mi plantita de. Teléfono. Potos. Es un nombre de ella. Pero nosotros le llamamos teléfono. Así está. Solamente le voy a rociar poquita. Aquí. Esprayar poquita agua. Para que se le caiga esa tierra. La tierra que le queda en sus hojitas. Y ustedes van a ir viendo aquí. Les voy a ir mostrando. Cómo va creciendo. Que cuando uno les pone tierra nueva. Recién de esa que uno compra en la tienda. Créanme que no duran mucho en echar sus hojitas. Pero si le pones tierra que ya tienes por ahí en otra maceta. Si tarda más. Porque ya no tiene abono esa tierra. Agua no le voy a estar poniendo. Solamente esta rociadita. Porque la tierra está húmeda. Y no ocupa ya más agua. Y así me quedó. Miren. Estas son unos pedacitos que yo corté. De la que yo tengo. De la que yo tengo ya grandecita. Y le corté. Porque fue el día que se me trozaron. Varias ramitas. Y dije. No. Cómo las voy a tirar. Las puse en agua. Y miren. Aquí están ya en otra maceta. Así me quedó. Pero sí tardan un poquito en echar su retoñito. Esta. Es una que tenía aún muchísimo en agua. Y no le hacía como mucho caso de ponerla en tierra. La puse en tierra. Sí duró bastantísimo. Pero miren. Lleva aquí un retoñito. Esta hojita es nueva. La corté muy larga. Y no me gustó. Y no me gustó como la corté larga. Entonces. Estas sí las corté ya en pedacitos pequeños. Para que quede así más armoniosa. Más bonita. Pero esta. Pues aquí la voy a dejar. A ver qué tal va ella ahí creciendo. Por aquí abajo. Ya lleva otro retoñito ahí. Pero sí. Uno con una plantita de estas. Te puedes hacer de muchas. Me encanta porque. Se hace como guía. Ya después puedes ponerla en otra maceta más grande. Le pones así como una. Un tubito. Una base así. Y la puedes ir enredando. Y se ven bien bonitas. Aparte que no son nada delicadas estas plantitas. Ellas solas. Tú las dejas. Ellas piden su agua. Se marchita. Miras que su tierra está muy muy seca. Y la riegas. Pero casi no se riega mucho. Cada semana o cada dos. Dependiendo. Si le da mucho la luz. O si la tienes nada más en sombra. Pues casi no se riega. Déjenme saber si ustedes tienen de estas plantitas. Si les gustan. Si se les dan. O definitivamente dicen. A mí esa planta no se me da. Yo así estaba. Pero miren. Es cuestión de agarrarles el modo a las plantitas. Ya saben que a mí me encantan las plantas. De todas. ¡Suscríbete al canal! Pues vámonos para la calle, acompáñenos, ahora sí ya vamos decididos a escoger la sala que vamos a comprar Solamente le vamos a tomar unas medidas para estar seguros de que sí va a quedar Ya ni me acuerdo en qué quedé, pero pues sí Vamos ahora sí decididos por la sala que vamos a querer Ay, la luz, que pues parece que me vacía toda la harina del pan Ay, déjenme ver cómo traigo esta cámara porque me veo muy panadera No, sí está bien El maquillaje ya fue más oscurito, está muy claro, muy muerta, muerta en vida Les digo pues sí, vamos ya decididos a ver cuál vamos a aplicar Ya ahora sí ya cuál es Y les cuento que a comparación de la semana pasada, hoy tenemos un día bastante hermoso Soleadito, calientito Mira cómo cambió, estaba bien nublado Chulo, ni idea yo Estaba bien nublado hace ratito y le dije a mi esposo, va a caer un tormentor Pero está bien bonito, bien bonito el clima Así sí se antoja salir porque cuando está frío Quiere estar nomás acostado lleno de sillón Seguro que sí Ay, pero ya vamos aquí en camino, Melanie no vino, Melanie ya casi no nos acompaña porque ella tiene muchísima tarea Mucha tarea y como ella también dice, si no voy a comprar nada, ¿qué voy a ir? Si no tengo como algo pendiente que ir a comprar, a buscar, pues nada más va a ir a entretenerse y retrasar todo lo de su tarea Así que pues ahorita vamos para allá Vamos a Runstowow y por allá nos vemos Lo que andemos haciendo, ahí les vamos a andar grabando un poquito Miren, les muestro para que vean Cómo se ve Así se ve el cielo, cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Está borregadito, está soleadito, cálido, no está caliente, nada más está el clima bien, bien agarrado Está 71, imagínense, está especial Para andar hacia afuera Para asar un pollo Ay sí, verdad, ya no hemos asado carne desde un... no sé mucho tiempo Ya no va a verse para el otro fin de semana, ya no salimos a ningún lado y nos asamos una carnita ¿Y qué creen? Niño, traigo una preocupación tan grande a ver quién de ustedes sabe de esto Pues que yo estaba creyendo que el ticket lo tenía que pagar para el día 9 Y ahorita me fijo bien en la fecha La cita, la corte es el día 9, a las 9, perdón Era el día 3 Y la corte era el día 3 Así que ya no más voy a hablar El lunes va a hablar, me lo animo a hablar porque no quiero ir a corte y no está el juez ¿Y quién me va a juzgar? Nadie, entonces no más voy a faltar en mi trabajo Por faltar, pues no Melanie va a hablar y les va a preguntar que tiene que hacer Les explico de qué se está tratando por si no saben ¿Por qué no les dijiste de qué el ticket? Bueno, tenía un ticket ¿Se acuerdan que el otro día les subí un video de que mi esposo lo paró el policía? Le dio un ticket y le dio corte Le dio corte, entonces como está bien así como la hacen, la escriben pero es una copia Está bien borroso Y él entendió que el día 9 de marzo y no, era el día 3 de marzo Así que pues estamos con el miedo de que a ver si no lo meten No lo entamos Nada más porque no me paren ahorita un policía y me diga ¿Sabes qué? No pagas un ticket, vas a presión Ahora anda con el nervio de eso Y ahorita no quiero manejar porque si me... Ayer, ayer por aquí se me pegó especialmente aquí en esta bajada Cuando venía del trabajo Se me pegó uno y me siguió hasta la... hasta la colonia Y ya de allá se dio vuelta Se dio vuelta ya cuando me metí por allá ¿Pero por el carro no podrían saber que por qué no hay carro? Sí, pues mi nombre amor, todos los carros están a mi nombre Pero gracias a Dios no... Por la placa, pero no a la misma placa no importa No importa el nombre ya, y el nombre desaparece que debo un ticket y que no me presenté a corte Ah... Es el problema, te dan una corte y no te presentes a corte Entonces ya debes y ya tienes ahí el... Como es muy pronto, no desaparece todavía en la computadora o no sé qué pasó Pero, pues sí tengo que ir a ver al juez antes de que... Me den orden de... Que me agarren y me detengan Orden de arresto, perdón Me dan orden de arresto y el que me pare... Ese me va a ayudar Así de que tengo que ir primero, antes de que me pare, tengo que ir a corte O con un juez cuando esté ahí Porque aquí está muy pequeño el condado, entonces no hacen corte cada día Entonces mañana me la ni voy a hablar a ver qué Pues sí Apagar y... A ver en qué queda esto Y ojalá que no me suspenda la licencia o nada más No sé, no sé quién queda aquí Y eso, todo eso fue por no fijar si viene en el papelito Exactamente Por no checar bien, ya como dijimos 3 en marzo, ok Entonces voy a checar qué día exactamente de marzo Pero como que hubo una confusión con el día Con el día Pensando que era el 9 Y bueno, pues así está la historia y vamos a ver en qué queda esta historia Aquí andamos, buenas noticias y malas noticias Aquí andamos ya en la mueblería No va a estar los sillones ahorita pronto Aquí les platico Cómo está la situación Los muebles no van a estar pronto Agarramos uno que es reclinador así Ese va a estar el día 30 de este mes, creo Y la sala completa va a estar hasta mayo No la tienen ahorita pronto Pero ya estamos comprando la sala que nos gustó Así que próximamente van a mirar los sillones que escogimos Me encantaron No hemos tenido de ese tipo de sillones Así que queríamos algo diferente, cómodo, bonito Solamente les adelanto que el color va a ser gris De los sillones A ser gris Es un adelanto Bueno, déjenme ver a ver qué nos dicen ¿Cómo se llama la tienda? ¿Cómo se llama la tienda? Oh, fiel and strength Algo así Mira hijo Oh, esto es de verdad Fox El guajolote hijo, mira Con razón mis amigos los de West Virginia West Virginia dicen Virginia Dicen que están bien grandes Los animales Mira, son monstruos ¿Qué? Mira, a ver los animales ¿Quién? La hija No, si ya la había visto Y ahí está un zorro escondido No te metas ahí hijo Nada más desde afuera Mira este Mira este Sí, papá Really, really, really real Mucho, mucho, mucho Para la cacería Miren, aquí En esta tienda Esta tienda Está aquí En Hoover Aquí por donde Está la Roomstube Ahí se ve La tienda A un lado O al frente Por ahí Más o menos Ni vas a cazar ¿Para qué quieren eso? A ver, Tony Voltea Tony A ver Voltea Es un árbol Míralo Es un árbol Aquí, papito Ya nos vamos Ahorita vamos a ir a comer algo Vamos pues Aquí te quedas Ya nos vamos Sí, papá Ya nos vamos Papá Mamá Aquí andamos otra vez En la tienda Nos venimos acá De pasadita Que estas criaturas La semana pasada No tenían ropa Y ahora no tienen calzones No, ropa interior Y vengo a comprarles Así que si ustedes Tienen muchachitas Ya adolescentes Se gastan mucho dinero En ellas Porque nunca tienen nada Nunca tienen ropa Nunca tienen Ay, que no tengo pantalones Ay, que no tengo blusas Ay, que no tengo calzones Dice Wendy Que por eso no tengan hijos Para que no gasten Dice Wendy Que por eso no tengan hijos Para que no gasten Hay que decir al gobierno Que normal es para los calzones Que dicen que el gobierno Los mantienen Pues sí Que no es para los calzones Para los talones Para la ropa Ya no nos alcanzó Ya tengo que comprar ropa Los niños Llevan a la escuela de nuevo Y pues que aflojen Desde yuyo Porque no hay de otra Así es Vamos pues Para que compren Estas criaturas Vamos a dar una vueltita Y ya después A ver que vamos a comer Miren nada más Mi esposo Se encontró otro celular En el baño ¿Qué le va a hablar? Le va a hablar a Creo que dice Wife Esposa ¿Y por qué se esconde Mi niña? No sé Me da vergüenza Bueno Vamos a hablar A ver qué nos contesta Encontrar el celular En el baño Y pues Tenemos suerte Íntimamente Para encontrar los celulares Sería del señor Que se pasó Con los niños Al baño No, que de solo El celular Yo que le pio Al buen niño Y este Y pues sí Pues ya está Vamos a ver Quien resulta el dueño ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Está bien? Ahorita bien ¿Cómo? ¿Ahorita bien? ¿Está por aquí mismo? No, ahorita bien No, ahorita bien No, ahorita bien No, ahorita bien Hice Chau. Aquí estamos que ya vamos a comer, el día de hoy sí vamos a comer aquí en las tiendas porque desde la semana pasada se me antojó esta comida china, está buena pues, sabrosa, miren, aquí hay varios lugares donde venden comida china, pero esta que compramos nosotros es de acá de este lado y allí la hacen en el comal en el momento que la compra la hacen y de aquel lado sí hay también pero ya está hecha, como quien dice ya no es recién hecha, está buena, los niños también comieron eso y Wendy y Betty querían como un este, ¿cómo se llama? Philly Cheese Steak, algo así, es un con carne, como lo del Subway, algo así pues con bistec, con papas, bueno vamos a comer provechito. Chau. Chau.